No es viejo aquel que pierde su cabello o su última muela, sino su última esperanza. Anónimo. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio de gente grande. Nosotros encantados de volverlos a tener. Estamos en vivo y esperamos que usted se comunique en estos momentos. 20-28-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. O bien puede mandar mensaje de WhatsApp al 8126-113535. Y la otra gran noticia es que estamos también en vivo y en directo en la página oficial de Canal 28 Nuevo León. Ahí estamos transmitiendo en vivo para que usted se comunique. Si está en la computadora y está viendo a través de Facebook, se pueda comunicar en la transmisión en vivo. Estamos recibiendo todos los comentarios. Estamos monitoreándolo para dar respuesta a sus inquietudes, para recibir sus saludos, para escuchar, más bien para leer que ustedes nos están viendo. Y bueno, ¿qué le parece este espacio de gente grande? Soy Alejandra Morales y el día de hoy le tenemos un programa, pues bueno, hemos estado hablando de educación después de los 60 años. Este sí, sí, estudiar después de los 60 años, por qué, para qué y qué opciones tengo. Así que hoy estaremos platicando con el maestro Manuel Almaguerra Lanís de la Universidad de los Mayores del Dive Dignificación de la Vejez. Quédese con nosotros, acompáñenos y también por favor comparta la publicación de Facebook. Comparta, mientras más compartamos, un mayor número de personas se dará cuenta que aquí en Canal 28 tenemos un programa que promueve el envejecimiento exitoso, que promueve el llegar a la tercera edad de una manera digna, feliz, con calidad, con entusiasmo. Así que bueno, tenemos ya preparada una capsulita de Karime Rivera Lagarza, que es nuestra fisioterapeuta, es de fisioterapia y bienestar. El ejercicio es uno de los pilares que te llevan al envejecimiento exitoso, que sostienen un envejecimiento exitoso. Entonces, vamos a ver qué tipo de ejercicio nos tiene hoy fisioterapia y bienestar para ponernos en activación. Comenzamos. Vamos a realizar ejercicios para disminuir el dolor en la zona lumbar. Este es muy frecuente cuando adoptamos una mala postura al sentarnos o bien cuando se nos diagnostica con alguna lumbalgia o lumbosiática. El primer movimiento va a ser levantando la pierna y llevándola suavemente hasta el pecho de la posición de flexión hasta tocarnos el pecho. Podemos ayudarnos con las manos suavemente, sostenemos 5 a 6 segundos. No hay que hacer un vaivén en la pierna, solamente llevarla al pecho, sostenerla y bajarla. Hacemos el mismo movimiento con la pierna contraria, suavemente, sostenemos, llevamos al pecho, dejamos que toda nuestra columna toque el suelo o la camilla y posteriormente llevamos hasta abajo nuevamente. Esto lo vamos a hacer en una serie de 10 repeticiones contando cada movimiento, es decir, uno con derecha, uno con izquierda, dos con derecha, dos con izquierda, suavemente en 10 repeticiones. Y una vez que terminamos esas 10 repeticiones, vamos a llevar suavemente las dos piernas juntas, haciendo el esfuerzo con la zona abdominal, llevando las piernas juntas hacia el pecho, despacito, haciendo el esfuerzo más con el abdomen que con las piernas mismas. En este movimiento se hace más marcada la flexibilidad desde la zona lumbar hasta por debajo del glúteo y vamos a hacer una repetición de 10 veces cada movimiento también para flexibilizar la zona lumbar y con esto recibir un descanso después de haber estado mucho tiempo sentados también, por ejemplo, y posteriormente vamos a bajar las piernas. En un tercer ejercicio vamos a mantener las piernas en flexión y las vamos a llevar hacia cada uno de los lados, vamos a quitar nuestras manos para que no nos estorben al momento de llevar las piernas hacia la camilla. Aquí lo que debemos cuidar es que nuestros hombros jamás deben despegar el suelo o la camilla y solamente debemos rotar nuestro tronco y las piernas. Cada vez vamos a llegar más hacia abajo, suavecito vamos girando el tronco y vamos sintiendo cómo se flexibiliza nuestra cintura y zona glútea al estirar todos los músculos de esa región. Por último, en una posición de las piernas en flexión, vamos a levantar suavemente nuestra cadera, haciendo el esfuerzo con el abdomen nuevamente y con los glúteos para flexibilizar y fortalecer la zona lumbar. Vamos nuevamente hacia abajo, despacio y nuevamente hacia arriba, haciendo 10 movimientos repetitivos de este ejercicio. Esto nos va a ayudar, como ya comentamos, a disminuir dolores, también vamos a combatir el estreñimiento, ya que recibimos un automasaje en la zona intestinal al ir flexionando nuestras piernas. Entonces, tiene muchos beneficios para nuestra salud el realizar estos cuatro ejercicios que aparentemente son sencillos, pero que tienen mucho de bienestar para nuestra salud. ¿Qué le pareció los ejercicios de fisioterapia y bienestar? Vamos a hacerlos, póngase a practicar y esto también va dirigido a los cuidadores, a las familias, a los hijos de esos adultos mayores que tal vez están en cama o que los tienen a su cuidado. Pues ustedes ayúdenle a hacer los ejercicios a esos adultos mayores porque esto le va a ayudar mucho a su calidad de vida. Así que a ejercitarnos. Y bueno, pues ya está con nosotros el maestro Manuel Almaguer Alaniz de la Universidad de los Mayores del DIVE, Dignificación de la Vejez, que es una institución muy interesante porque esta asociación civil habla de lo importante que es como adultos mayores tener esa dignidad. Maestro, bienvenido. Muchas gracias Alejandra y bueno, pues siempre es un gusto poder dirigirnos a nuestros adultos mayores y también a los no mayores. Sí. Porque creo que una de las cosas, como decía la doctora Emma Goy, que le preguntaban, ¿verdad?, este, con respecto a eso de la edad, decía, este, por ejemplo, pues qué feo es llegar a viejo, alguien preguntaba. Le decía, sí, pero es más feo no llegar. Sí, claro. Entonces, pues hay que llegar a viejos, pero viejos con entusiasmo, con éxito, con aprendizaje. Precisamente uno de los enfoques de la doctora Emma Goy era precisamente eso, de darle mucho sentido a la preparación que uno tiene que tener a que en el doctorado de la vida, que es la tercera edad, puedas llegar a ser ese viejo doctor, ese viejo que sabe, que conoce, que aprovecha su experiencia. Claro. Y no se queda con ella, sino que la transmite y la comparte. Y eso me da pie a un cuentito breve. Sí, claro. Ahora he estado encontrando cuentos o historias y hablaba de la historia de tres jóvenes inexpertos que fueron a una montaña. Sí. Y ellos querían, se sentían muy, este, con muchas energías y entusiasmo de ascender a la montaña. Y estando en ella, pues, este, viene una nube y hay mucha niebla, se pierden y no saben ya para dónde dirigirse. Claro. Y andan para un lado, para otro, se acaban la comida que llevaban, se acaban el agua que llevaban, hasta que se despeja y logran encontrar un caminito y los lleva a un pueblo. Un pueblo cercano, un pueblo sencillo, pero tenía su placita. Sí, claro. Y entonces se sientan ahí a descansar, ya en la plaza, se sientan en la banquita. Y entonces dicen, híjole, tengo mucha hambre y mucha sed. Sí. Y entonces dice uno, ay, me encantaría algo dulce, algo así que me dé energía. Y lo dice otro, pues, yo quisiera el doble de dulce, de que esté más, más, este, rico en azúcares y todo para volverme a la energía. Y hoy, el tercero dice, miren, yo con agua tengo. Si me traen agua, yo con eso sería feliz. Y entonces el viejo sabio del pueblo estaba ahí sentado, ahí cerquita, y los oye. Y entonces, pero dicen, oye que dicen los muchachos, pero no traemos dinero. Claro. Casi, a ver cuánto traes tú, y empiezan a hacerle ahí. La cooperacha. Una cooperacha, y pues, apenas daba unas cuantas monedas. Y dicen, no, pues, ¿qué vamos a comer? Y entonces él se acerca, el viejo sabio ahí del pueblo, y le dice, a ver muchachos, este, ¿cuánto traen? Pues, traen estas monedas. Pues, no les va a alcanzar para ninguno de los tres, ni para el agua. Pero, déjenmelo, yo les consigo algo. Y los voy a satisfacer a los tres. Entonces, tú que quieres una ración de azúcar, dulce, tú dos y tu agua. Sí. Y entonces va, se aleja, y al rato llega, y les trae, les trae, este, uvas. Les trae, un racimo de uvas. Le dice, aquí van a encontrar las tres cosas. Sí, claro. El dulce, o el doble dulce, porque hay otras más aciditas y otras más dulcecitas. Y un tercio, y vas a tener el líquido que necesitas. Claro. Y entonces, los muchachos, pues, se quedaron, no esperaron eso. No. Esa solución. Y dijo, y aquí está su moneda, yo se la regalo con mucho gusto. Entonces, eso es una bonita historia, en cuanto a que siempre la sabiduría del mayor es muy importante por la experiencia. Claro. Y curiosamente, la sesión pasada hablábamos de una estrategia educativa que utilizo en la Universidad de los Mayores, dentro de varias estrategias, no nomás es una. Igual, esta la comparto para que en los lugares donde tengan a la gente, que en lugar de estar jugando algo que pudiera ser así muy repetitivo y monótono, algo que pudiera ser más atractivo y alegre. ¿En familia puede ser? En familia también, es como los 100 mexicanos dijeron. Excelente. Entonces, recuerdo la lotería de don Clemente Yax, que es muy antigua, ya hablábamos de ello. Él, no sé si recuerdas, Arjana, ¿cuántas frutas vienen? Ay, no me acuerdo. No, no recuerdo cuántas frutas. Bueno, el melón, la pera, la sandía. La sandía. Ay, se me borró lo demás. Fíjate, como ejemplo, es precisamente el melón que lo acabas de mencionar. Ajá. Y el melón es el once, once el melón. Y luego dicen, me lo das o me lo quitas el melón. El melón, sí. Yo he tratado, analizando la letanía, me lo das o me lo quitas, porque el melón también en Argentina, así les dicen a la cabeza. Sí. ¿Verdad? Entonces, me lo das o me lo quitas el sombrero. Ok. Y cuando hablamos del melón, decimos, a ver, vamos a analizar qué es eso del melón, ¿verdad? Y el melón empezamos diciendo que es una planta cucurbitácea. Ajá. Bueno, ¿y qué quiere decir cucurbitácea? Quiere decir que parece que es como las calabazas. Sí. Oh, ok. Entonces, es una cucurbitácea dicotolomía. O sea, que tiene doble, doble cavidad. Excelente. De dicotolomía. O sea, que tiene, cuando uno la parte, tiene cavidad para almacenar ahí o tener las semillitas. Bien. Entonces, dicen, ah, híjole, ya estamos encontrando cosas, cosas interesantes. Y términos que casi no conocemos. Y dice, bueno, ¿y luego qué trae? Cada semilla es el motivo de hacer otra planta. ¿Verdad? También es una planta rastrera, o sea, que va. Sí, es como una enredadera. Una enredadera. Va caminando. Yo recuerdo en Santiago, allá cuando iba con mi abuelo, allá a la labor, había un meloncito. ¿Qué tal? Un meloncito chino, chiquito. Maestro, ¿pero qué cree? Me están marcando un corte promocional. Estamos hablando de estas técnicas que se utilizan en el nuevo aprendizaje de los adultos mayores, en la educación que se les está dando después de los 60 años. Sí, se puede estudiar después de los 60 años. El maestro Manuel Almaguer es maestro de la Universidad de los Mayores. Pero seguimos aquí, estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en el estudio, marque 20-28-865. Continuamos. Nosotros estamos muy contentos platicando de la lotería. a esta lotería que el maestro agarra como técnica y pues lo utiliza con sus alumnos de la Universidad de los Mayores. Y yo le agradezco tanto a quienes nos están viendo. Gracias a Tomás Torres, a María Concepción Ruiz Carmona, a Lidia Torres, a Rogelio Elizondo, a Ana María Aranda Maltos, que nos está viendo también. Todos ellos dijeron like, ¿sí? Gracias a Gracia Borja, también nos está viendo Rosalbo Caña, nos está viendo Mayra Morales, Teresita de Chacón dice que like. Y gracias a Mayra, dice, nosotros también los extrañamos mucho. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, pues continuamos con el maestro Manuel Almaguer Lanís. Muy bien, pues estamos platicando, Alejandra, de esta técnica que usamos y que sirve para que todo el grupo participe, dando sus opiniones, puntos de vista, observaciones, agregando cosas, incluso personales, de cada una de las barajas que se convierte en un centro de interés. Hace rato mencionaste la pera. La pera, sí. La pera es de un árbol, y entonces viene aquí la letanía, dice, el que espera, desespera. Sí. Entonces hablamos, por ejemplo, ¿cuántas variedades hay de pera? Si uno va al mercado o a un súper, encuentras que si la pera de ayú, que si la pera de agua, que si la pera de leche. Diferentes tipos. Diferentes tipos de pera, y cada una, unas más suaves, unas más duras. Sí, unas de más agua, otras de más crema. Pero ya después viene la plática, dicen, ah, pero me acuerdo de la pera, se sacaba muy rica lo que es la mermelada de pera, y de sus sabores usamos la de agua, o con azúcar, y empiezan las discusiones, ¿verdad? Y de ahí salen muchos comentarios. ¿Eso para qué está sirviendo? Desde el punto de vista educativo, hay que recordar que educación viene de la palabra del latín, educire, que quiere decir sacar lo mejor de nosotros. Bien. Al final de cuentas es, todo lo que yo he aprendido debe servirme para mí, para poder tener esa calidad de vida. O sea, cuantos más recursos tenga para entender e interpretar todo lo que me rodea, tener descripciones, palabras, términos, que me ayuden a describirlo, me siento más contento. Bien. Más realizado, más pleno. Sí. Y luego después viene otra también que viene, también la mencionaba. La sandía. La sandía, ¿verdad? Ah, no estaba tan equivocada, solamente hay tres frutas. Tres frutas. Bien. Así, tal cual. Y entonces la sandía, incluso, recuerdo alguien decía, en aquella frase tan bonita decía, rica carcajada es la sandía, ¿verdad? Cuando ve uno la rebanadita, como una carcajada, así que se está riendo porque va a disfrutar de algo muy sabroso. Y dice, la barriga que Juan tenía era empacho de sandía. Había comido mucha sandía. Ya antes te decía, en la noche no comas sandía. Te hace daño. Porque te hace daño. Te empachas. Te empachas. Y así como eso, empieza a salir mucha discusión. Pero podemos decir, es todas las frutas que vienen. Viene, el día es el árbol. Ah, bueno, esos son. Ese es el árbol, ¿verdad? Sí. Así como el del árbol de la pera. Ajá. Y uno le dice, yo les pregunto, a ver. La flora. ¿De qué les parece este árbol o con qué es la relación? Sí. Y casi el 80% me dice que ese árbol es un naranjo. Ok. ¿Verdad? Y le digo, pero no tiene naranja. No, pues es que apenas va a tener los azares. ¿Verdad? Y entonces dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Sombra le cobija. Es una letanía muy conocida, el árbol. Y entonces acá en Santiago, pues nos encantan los árboles de los naranjos. Sí. ¿Verdad? Todo se recoge hasta la miel, ¿verdad? De azar, es una maravilla porque las abejitas lo buscan mucho esa miel y cuando uno la prueba es exquisito. Yo pienso que es una anacua. Ándale, también. Yo digo, este es una anacua, muy bien. Y la anacua, esas bolitas tan ricas que esas con sus dos semillitas, con esos sabores que casi se han perdido. Sí, claro. Aquí afuera, una vez me encontré una anacua cuando viajaba el carro. Sí. Y siempre me agarraba dos o tres, aunque estaba ya un poco contaminado. Pero también hay otra, Alejandra, fíjate, que es el nopal. Válgame Dios, sí. ¿Y el nopal qué frutos da? Pues la tuna. Pues la tuna. Claro. Imagínate todos los colores tan bonitos de la tuna y los sabores. Cada color es un sabor. Diferente y tan rica. Diferente y tan rica. Incluso la etanía dice, al nopal lo van a ver nomás cuando tiene tuna. Pues sí, porque lo demás son espinas. Son espinas. Entonces, de ahí surgen ahora el nopalito. Sí. Ya, ¿verdad? Por último, creo que ya se está acabando el tiempo. El pino con los piñones. La palma con los cocos, pero hay coco de agua, coco de aceite. Válgame Dios. Este, los coquitos. Y hay alguien que nos vende todo esto. También. Que es la chalupa. La chalupa. La chalupa, ahí va la trajinera vendiendo sus frutas. Las flores y las frutas. Las flores y las frutas. Y este es el tipo de clases que se dan ahora. Este es el tipo de clase que divierte y la gente disfruta. Porque incluso cada quien va a traer sus historias con respecto a cada una de las barajitas. Y les toca al azar. Excelente. Entonces, jugamos con ellos y aprendemos. Entonces, no se preocupen de que los van a poner así como cuando eran más jóvenes. No, para nada. No, es otro proceso de aprendizaje muy diferente y muy práctico. Muy adaptativo a la realidad que se vive. Y además, bueno, me imagino que la convivencia dentro de estos grupos a veces es riquísima, ¿no? Sí, hay muchas sonrisas, se acuerdan de muchas anécdotas, de muchas historias. Entonces, en los lugares donde tengan gente mayor, jueguen a la lotería con estas estrategias educativas. En familia, ahorita que están los niños de vacaciones, pues póngalos, siéntelos ahí en la mesa y pónganse a jugar con la baraja de la lotería. Con el abuelito, la abuelita, los tíos, todos hagan esta analogía que les va a ayudar muchísimo. No solamente a divertirse, también a activar su cerebro, su memoria, a sentirse cómodos, etc. Maestro, me voy. ¿Un teléfono para que la gente se comunique? Claro, con mucho gusto, el 83, 15, 20, 18. Pues gracias al maestro Manuel Almagueran Lanís de la Universidad de los Mayores del Dive, Dignificación de la Vejez. Teresita de Chacón dice que le gusta. Freddy Valadez Colunga dice que también un like. Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Y gracias al equipo de producción de este espacio, nos vamos a despedir con Desempolvando el Tocadiscos, que ahora lo estamos poniendo al final del programa. Y es una canción de Angélica María de 1960, no se la pierdas, es muy linda y está dedicada para usted. Así que gracias al equipo de producción, Cristi Beltrán en la producción de este espacio, a nuestros camarógrafos Eduardo y Eduardo. Mi imagen es gracias a Adriana Gallegos, gracias a ella por su maquillaje y su peinado. Yasmín González en la asistencia de producción y que le mande una felicitación. Hoy cumpleaños. Que tengan un excelente día. Felicidades, Yasmín. Hasta la próxima emisión.